Triste y vacío Amigos, estoy llorando Al perder a mi amada Triste voy por las calles Tomando mucho licor Voy a contarles todas mis penas Marquineros, dos cervezas Quiero tomar gota a gota Por la ingrata que se marchó Triste me dejó esa chica Vacío, triste y vacío Está mi corazón Como un lobo De cantina en cantina Maldivo ese momento En que la conocí Me siento triste y vacío Hoy día tú me vas a llenar Amigos, estoy llorando Al perder a mi amada Triste voy por las calles Tomando mucho licor Voy a contarles todas mis penas Cantinero, dos cervezas Quiero tomar gota a gota Por la ingrata que se marchó Triste me dejó esa chica Vacío, triste y vacío Está mi corazón Como un lobo De cantina en cantina Maldivo ese momento En que la conocí Solo vivo de cantina en cantina Y él me sigue Él me sigue Y ahora en la puerta se va Yo la quise tanto